y es que de último momento el avión que transportaba el equipo finalista de la copa sudamericana chapecoense perdió contacto con la torre de control en la ciudad de antokia en colombia y muchos medios de comunicación a nivel mundial confirman que se ha estrellado lamentablemente aquí podemos ver el vídeo de cuando se pierde contacto con el radar vía aviación comercial de colombia la verdad es una lamentable noticia y esperemos que todo esté bien